¡Suscríbete! ¡Sigue mi ritmo! ¡Sigue mi ritmo! ¡Sigue mi ritmo! ¡Baila pues! ¡No! ¡Seguro que está hablando con otra mina! Pero ese término de mina se escucha como muy ofensivo No, es que acá las mujeres se dicen mina las mujeres de verdad En Argentina decirles que una niña le están diciendo que es una perra ¿Sí? No tenía idea, yo sé que tenía un montón de amigos argentinos y nunca me dijeron eso ¡Claro! 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 Me estás engañando con algunas ¡una! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya me estás engañando bien! ¡Sí! ¡Ya me estás engañando! ¡Viste! ¡Es pura un amor eterno! ¡Y no me tomo en cuenta! ¡Ya! ¿Tú crees que si no te vienen en cuenta? ¡No! ¡Si yo sé que me están! ¡Ustedes dos me están puro cuenteando! ¡Así que! ¡A lo buen chilena! ¡Si fuera por mí yo me pasaría 24 horas hablando contigo y no me volvería! ¡No! 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 ¡No es muy chiquitito! Te debo... ¡Y al final! ¡Ya! ¡Dame la piedra! ¡Y me voy! ¡De verdad que me voy! Fue mucho... ¡Oy! 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 ¡Oy!